El 11 de junio, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Bernabé. Desde antiguo, la palabra apóstol ha sido asociada a este santo, a pesar de que él no perteneció al grupo de los doce. Bernabé era judío de raza, pero no había nacido ni en Galilea ni en Judea, sino geográficamente a bastante distancia, en la isla de Chipre, era chipriota. Bernabé es uno de los más notables predicadores de la primera hora en la evangelización cristiana. De hecho, cuando empieza el camino misionero de ese hombre que todos recordamos y admiramos, San Pablo, en la primera misión, el que llevó el liderazgo, el que llevó el camino, el que marcó el camino y el ritmo, fue precisamente San Bernabé. El testimonio de los milagros realizados entre los paganos, por la palabra y por la mano de San Bernabé y también de Pablo, fue importantísimo cuando se reunió el primer concilio allá en Jerusalén. ¿Cuándo se reunieron los apóstoles para deliberar cómo había que tratar a los paganos con referencia a la ley de Moisés? Las palabras, el testimonio, la predicación de San Bernabé fueron definitivos. Estamos, pues, ante un gran testigo del Evangelio. Más adelante, después de trabajar con Pablo, hubo ciertas diferencias en el enfoque misionero. Bernabé quería consolidar las comunidades, precisamente de su lugar de origen, las comunidades cristianas allá en Chipre. Para Pablo, en cambio, era prioritario recorrer otras regiones, llegar a otros lugares. Y por eso, finalmente se separaron. De modo que, este apóstol, el que estamos recordando hoy, o este gran misionero Bernabé, se quedó ahí, en Chipre, mientras que Pablo empezó a recorrer lo que entonces se llamaba Asia Menor, y que nosotros conocemos hoy como Turquía. ¿Qué podemos aprender de este gran misionero, de este hombre generoso? El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, nos cuenta que él, este Bernabé, cuando escuchó la predicación de los doce, se sintió de tal manera cautivado por las riquezas de Cristo, que vendió todo lo que tenía, lo puso a disposición de los apóstoles, y se entregó él mismo al servicio del Señor. Y yo creo que esta generosidad, es tal vez el mensaje más grande que nos deja Bernabé. De hecho, la palabra Bernabé, quiere decir, por su raíz hebrea, quiere decir algo así como, el esforzado, el hombre fuerte, el hombre de esfuerzo. El hombre tenaz, el que es fuerte y el que es tenaz, perseverante en su esfuerzo. Esa tenacidad, sin embargo, no es un puro acto de la voluntad, es ante todo el fruto de la generosidad. Es el deseo de no reservarse nada, es el deseo de entregarse por completo. En el caso de Bernabé, entregó primero sus bienes, dejándolos, como ya dije, a disposición de los doce de los apóstoles, y luego se entregó él mismo, entregó su vida, donó lo que él tenía. Esta generosidad contradice, de un modo dramático, tantos egoísmos que parecen haber tomado el trono en nuestra época. ¿Cuántas veces nos quejamos de sentir la indiferencia de los demás? Pero fíjate que detrás de la palabra indiferencia, no hay otra cosa sino la palabra orgullo, y sobre todo la palabra egoísmo. Pues bien, cuando nosotros encontramos a Bernabé, encontramos un hombre que rompe el orgullo, que rompe el egoísmo, y que está pensando fundamentalmente en cómo lograr ese bien, que él ha conocido, lograrlo en otras personas. Que interceda por nosotros este Bernabé que nos ha dejado tan hermosos ejemplos, y nos haga perseverantes en el testimonio de nuestra vida cristiana.